Bien, re lindo, un poco de nervios, pero re bien y nada, Claudia me llamó, entonces dije, bueno, por qué no, vamos a intentar y bueno. ¿La primera vez, digamos, que participás en un evento así, digamos, en un postulante? Sí, es la primera vez, de chiquita desfilé un par de veces, pero ya había pasado mucho tiempo, así que bueno. ¿Vos estás viviendo aquí en la localidad? Sí, de acá, de acá, sí. ¿Y qué te pareció cuando te nombré que dijeron reina de los carnavales? Me re sorprendí porque nunca pensé que iba a poder llegar a ser reina, yo intenté nomás y bueno. ¿Qué te parece la fiesta? Bueno, siempre ustedes que son jóvenes participan y es bueno esto. Sí, es lindo, sí. Bueno, felicitaciones nuevamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, Micaela Ceballos, primera princesa, felicitaciones. Gracias, muy nerviosa, me tembló la pierna. Así que sí, feliz, feliz que me hayan elegido de haber participado, porque una vez había participado de chiquita, pero ahora no, muchos nervios, mucha gente que te miraba, todo, eran muchos nervios. Un evento que sirve para que, bueno, ustedes también puedan mostrar su belleza y que... Claro, que vayan mostrando. Claro, que vayan mostrándose a través de estos eventos. Claro, y vas viendo a ver las personas, lo que te gusta hacer. A mí me encantó esto. A vos, te encanta esto. Sí, fue una buena pasada. A disfrutar nuevamente, gracias. Gracias. Claudia, bueno, recién hablaba con la chica que siempre lo decimos, no soy una precursora de todo esto, porque hace años ya que venía acompañando a las chicas, una vez más hoy, esta noche. Otra vez más. Sí, salió bastante bien, es lo que esperábamos. Y bueno, y ahora nos estamos preparando para la fiesta del pueblo y para la fiesta nacional de la alfalfa. Eso es en San Basilio, ya. Esto ya es en San Basilio, pero ahora, bueno, tendríamos lo de la fiesta del pueblo. Claudia, ¿cómo se hace? ¿Se hace un seguimiento? ¿Se va conociendo a las chicas? ¿Cómo tomás datos? Se va conociendo a las chicas por Facebook, en medio de chica en chica, te van diciendo... Se van pasando datos de chica en chica y me lo van pasando a mí. Es un momento que parecía que había 15 postulantes hoy, la verdad que era un número importante. Sí, sí, se bajaron algunas por el hecho de que ya no prestan vestido, entonces les es difícil conseguir, pero no, no, pero todo bien. Bueno, hace años que haces esto, ¿no? Porque, digo, acompañaste a tus hijas muchísimo tiempo y seguís con esto. Sí, 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 ya hace 14 años. Bueno, y ahora los fiestas de la fiesta del pueblo, ¿con cuántas chicas ya hay previstas? Y 10. ¿10 chicas ya conmigo? Sí, sí, 10. ¿Se hace difícil, digamos, conseguir la ropa, que las chicas digan sí? Sí, se hace difícil que consigan la ropa, ya no prestan los vestidos, sí.